Una nueva visión del mundo es el panorama Faltan macrápulas, la plaga, creación hechiza la misma jugada Sangre por venas, rap, drogas, corsi, paranoia En esta noche fría e intensa todos los perros ladran y los que no aullan Único de poblaciones los perros con garrapatas Salgan a la calle para cachar el mote y entiendan de qué se trata El silencio interrumpido con voces que se desatan, que chocan Voy a paso, sentimientos de estos cuáticos que brotan, brotan con furia Es muy difícil ser fantasma y es muy fácil llegar a la locura Con esta música que es pura, verdadera real dura Musicatas, musiquetas, musiquitas sin censura Conchetumare que de un mampare, de los pecares De un mampare, de los pulmones horizontales Y mis compares las drogas tales En todos lados, a cualquiera le ha pasado, a quien no le ha pasado De fumarse un pito, un mono, nos jala un copete y no quedas nada No me importa que tu y tu grupo me pongan cara enojao Voy volando una nave con mis compañeros de pan al puleto, estamos al otro lado Dime a quién y pa' quién tú fuiste escogoteao Esto se cree listo pero la voy a hacer una pura vez pa' que la vea Andar a puro salto y pea, no es la gracia Permanencia, resistencia, sustancia, ambulancia Sirena a los papos siguiendo la vagancha Dime loco la posta, cuál es la ganancia La calle se vive de todo el barro de los cementos Pasto, total abasto, estos cajas yo lo aplasto Sin querer te riemo, solo por el hecho no deja estar vendiendo Puestra la mayor parte del tiempo siempre en esto Mil infinidades, cantidad en los recuerdos Llegar a la mueca y a esta cueca En la mente, cuerpo como el mojo, soy molesto Uy, dolores, molestias, estomacales Dejando el buque, enviando en todo el aire Como avionetas, matando a todo el planeta Directamente te pongo tolcranex Caminar, recorrer, convertir town Hay aplicable, lograble Pichito, cerveza, cigarrito, hasta un chalito Consiguiéndolo pa' fumármelo yo solito Uff, entiendo, weones, cochino Vos mismo Bueno, de esto trata, es el mundo De esto trata cuando se agitan y meditan Metabolosos, legendarios, fantasmas Cochetos, maravillitan, irritan La locura y se estimula La luna ve locura Pasos fallidos, acechan tragedia Loquito aquí, no tenís ni una gota De los terrícolas que conocís Vos no plantáis ni una semilla aquí Aunque te creáis primate Errá y nada más querrá Que más querrá en guerra Me puse al grande Viren pa' atrás, que de perfecto hallarán El que salió cagó no vale Y nunca valió lo que hizo Mientras, estos, mamíferos conectan Aquí están, los inmensones Ejemplares que ponen Chocolate en sus blancos cordones Crones, no serán mejores Weones, home, esperen Que fatama y conchotumares Duelen en los nombrados Tiritarán canzones Ratones, fumo humo Hago magia, trago trago Solo beben patota Mi ropa duerme roncaflota Vení conseguir tu perking roll Temblor, weón cagón Respeta tu maimilacros Te pa' que abrea Tu porción de mea Seguimos dejando en sin tarea Fuerza neta resultante Que a los cabros no les falten Le manten Ni es paz parte FNTM De frente temen No frenen Granos rotos los gismotos Pero los formos actúan profundo Más de gozo los cuento morbo Tenís que verla Mi abogado me apaña Pito sienta malas mañas No te viene con patraña Poniéndole al bueno Tirando un emblema Siempre hay una solución Para los problemas O que queréis que los auros Quiegos queman Cuando sus pulmones llenan Terriblemente corres Y ahosquean Ni te cuento de los lanzas Como tira las cadenas Por las carteras El caracol te dice La pulenta La verdadera Estos pito ochenta malas mañas Lipidando Terminando a todas las pirañas Más bueno que una marihuana En la mañana Ochenta pito cuático Pollo en colaleta Desinfecta tu dieta Después a la chiquilla Le meten la corneta Meta, meta, ganja Se mantiene el cabradito Las viejas murmuran A este cabro ya lo he visto El pago es el cuello Insisto Nunca fuiste amable Le daba y la mano Por detrás un sable Hacerte respetable Sigo siendo yo El pelacable de siempre El mismo El que jugaba a ser amable Era un 360 Así como la vida da vuelta Se revienta El sistema pulmonar De los que queman, queman Potencia en la casa Con elegancia siempre Despabilando a los hueones No sigo ni jotejo elegancia Disculpa la arrogancia El tiempo que dedico Mi ganancia La ciencia ni gagancia No sigo ni jotejo elegancia Disculpa mi arrogancia El tiempo que dedico Mi ganancia Mi ganancia La ciencia ni gagancia Mi cagancia Cualquier de polvo y diamante Funcionando la hernia sanguínea La cuchara Hasta que se escapa Hasta que se escapa Lucina vacila En otras dimensiones estoy Entre la Roma y Mapocho City Me tirita el codo un mon Para la historia de la Lucina City Hay que le damos color Si todos conversamos Conejo la flecha Hoy es guacho Cada día Hay que tratar Se más estrella Ahora es el monte de Everest Con cualquier coediamante Formas Esculturas Hacer al toque Guacho al instante Cualquier de polvo y diamante Funcionando la hernia sanguínea La cuchara Hasta que se escapa Hasta que se escapa Lucina vacila En otras dimensiones estoy Entre la Roma y Mapocho City Me tirita el codo un mon Para la historia de la Lucina City Hay que le damos color Si todos conversamos Conejo la flecha Hoy es guacho Cada día Hay que tratar Se más estrella Ahora es el monte de Everest Con cualquier coediamante Formas Esculturas Hacer al toque Guacho al instante Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil